Joder, Rey. Lo siento mucho por tu coche. ¿Cuánto has tenido que desmontar para encontrar mi unidad de memoria? ¿Has encontrado los seis señuelos? Te toca mover ficha. Solo te digo que lo del coche ya lo he hecho yo. Así que el mío lo dejas. Por favor. Muy bien, Fluer. Siempre te tomé por un pazuato, pero supongo que no lo eres si has encontrado mi archivo. Espero que hayas disfrutado de tu recorrido por los esfínteres más hediondos de Internet. Me pregunto, ¿te gustó más la tortura de testículos o el disfraz de pony? No turno. ¡Ah, Rey! ¡Has encontrado mi archivo! Ya me estaba acostumbrando a esa canción en el búnker a todas horas. Y en tu coche, y en tu reproductor de MP3, y en todas las tiendas que visitas. Si quieres el tema, me dará mucho gusto copiártelo. Te toca. ¡Enhorabuena! ¡Has encontrado mi archivo! Nos lo hemos pasado de puta madre tomándote el pelo. Odio ser un acuafiestas, pero esas son las reglas. Bien. Escucha, Fluer. No te persigue nadie. Los de la furgoneta negra éramos Rose y yo. También escondimos nosotros los micros y las cámaras de tu casa. Sabíamos que los encontrarías todos... Por cierto, a ver si arreglas ese tejado. Casi me mando de un resbalón. Tu turno, colega. ¡Al fin has encontrado mi archivo! Pues mira que bien. Porque solo me quedaban 5 pizzerías para mandarte. Espero que disfrutaras de la cena del viernes. Seguro que encontraste algo de tu gusto entre las 38 pizzas. Oye, miraré el lado positivo. Nos salieron gratis porque los repartidores no encontraron a tiempo un sitio donde aparcar. Ahora te toca a ti, rey. Haz una buena. No sé cómo has encontrado mi archivo esta vez, Tobias, pero supongo que habrás comprado un soplete para atravesar medio metro de niquel. Todo el mundo necesita un soplete, es lo que digo siempre. Nunca se sabe cuándo te va a soldar alguien la taza de café a la mesa, o la silla al suelo, o un carro de la compra a lo alto de tu furgoneta. Perdona por todo eso, por cierto. Perdona por todo eso,